Oh Whidelson, dulce canción que al corazón Colma de amor, Cristo nació y en su bondad Nueva nos da de salvación Este es el son, canto de amor Todo es canción, ding dong, ding dong En derredor coros de paz llevan su voz Ding dong, ding dong, quieren decir Ven a adorar al Salvador que hoy nació Ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad Ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad Suenen y repiquen las campanas Suenen y repiquen las campanas Dan al pasar gozo sin par con dulce voz angelical Dan al pasar gozo sin par con dulce voz angelical Alelu, Aleluia Alelu, Aleluia En derredor coros de paz llevan su voz Ding dong, ding dong, quieren decir Ven a adorar al Salvador que ya nació Ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad Ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad Suenen y repiquen las campanas Suenen y repiquen las campanas Dan al pasar gozo sin par con dulce voz angelical Dan al pasar gozo sin par con dulce voz angelical El Management Naturally Bebeirat al corazón gratuito Aleluia 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 Aleluia